ahi mamu no vale que más quieres más quieres más quieres no no no!! que me quieres que más quieres? no 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 no, dime 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 que más quieres no 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 dime damas gracias que me quiere, mi dismen Rodrigo que me requiere salte de ahí que te van a robar Toma, 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 toma Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor No, no, no Dale, dale No, mareco Dale, dale No Mierda Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale No hay nadie, mareco, dale con Calmona Tienes todo el espacio Bien Coño, no puedo hacer más por ti No, 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 diga nada No diga nada, di gracia y ya Dile, virga, la caga No, se me volteó el joystick, huevón Dale, juro Mátame, por favor Quítate No seas perra, vaina, la caga, payaso No Alta gajura Mierda, al otro loco Me quedé, puta Tremendo, loco No, por favor No, dale, que perra No, dale, que perra De que manera Que perra Eres un perro lechivo malino Mira, 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 mira jajajajaja Ch foret analyse eso es mio, eso es mio, eso es mio, seives me arruinado payaso grande o furango ya íbase la fs no yo no Me fui... Tempura. Me fui... Toma, va, no, por favor. Sin turbo, sin nada, hijo. Sin nada. Mira, mira, mira el besito que le doy. Mira, mira, mira el besito que le doy. Mira, mira. Punk. Qué feo. ¿Qué feo?